Música Salta ahí, salta ahí Saca gente Estuvo atrás Eso, patate el pueblo, patate el pueblo 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 Dios niña, cuidado Señor Presidente Bienvenida a todas las campañas Vamos a tener el programa con mamás Por favor Patate el pueblo 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 ¡Que acelere el carro! ¡Llego! ¡Bienvenido, señor presidente! Bienvenida a la primera dama de la nación, la señora Martina Heredia. Bienvenido. El día de hoy es un día histórico para la provincia de Tama. La primera oportunidad de también presentes para la provincia de Tama. Gracias. Bienvenido nuestro señor presidente a la ciudad de Calma, bienvenido señor presidente, bienvenida a la primera dama, a la señora Larín Gereira, bienvenida. Aquí está la familia presidencial. Bienvenido nuestro señor presidente, bienvenido. Bienvenido con ti, tengo un poquito, hoy me lo has reído, doctor García. Fuertes aplausos a esta política de reacción de la señora Dionisio Aguilar Luca. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Policiales, gobernadores, autoridades militares, a todo el pueblo de Parma, primero decirles que a nombre de Nadine, de parte mía, estamos muy contentos de estar aquí. Y decirles a ustedes, yo más bien decirles a ustedes muchas gracias, porque si no hubiera sido por el apoyo de ustedes, no estaría aquí. Si no hubiera sido por el voto, por la voluntad de ustedes, yo no estaría aquí. Así que, yo soy más bien el que tiene que darle las gracias a ustedes y ponerme al servicio de ustedes. Entenderán que cumplir es lo fundamental. Desde que llegamos a gobierno, he tenido que cumplir y analizar las tareas autoimpuestas que yo me he comprometido a trabajar de la mano con el pueblo. Pero también hay tareas deducidas que se tienen que hacer. Dentro de las tareas deducidas está la misión y el deber de unir al Perú. Dentro de las funciones de un presidente, uno debe entender que tiene que hacer lo que debe, no lo que quiere. Y por eso estamos haciendo lo que se tiene que hacer en el Perú para darle dignidad a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras esposas y esposas. Entonces, entender que el Perú es una gran familia y estamos avanzando. Hoy día, por ejemplo, combatiendo la desigualdad, estamos atendiendo un problema que parece doméstico, un problema que parece simplemente algo recurrente y que ya no nos está llamando la atención, que es la nutrición. Y la nutrición es un tema de salud también, porque la nutrición de nuestros hijos empieza con la leche materna, empieza con programas Come Sano, Come Rico, Come Perú, la alimentación. La nutrición empieza también desde cuando uno mastica la comida. Pero vemos que mucha gente, sobre todo en las zonas rurales, le falta dentadura. Y eso afecta la nutrición, la alimentación, el buen vivir, y también afecta a uno. Porque muchas veces uno ve, cuando uno se sonríe, jiji, 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 está así tapándose la boca. Ahora ya no afectaste la boca porque puede mostrar los dientes. Y eso también ayuda a la autoestima de las personas. Por eso es que nosotros hemos empezado este programa de volver a sonreír, porque estamos cansados de ver cómo los primeros que hacen cuando atienden a una persona por un problema dental es sacarle el diente o sacarle la muela. Eso no es lo que queremos hacer nosotros. Lo que queremos hacer nosotros es curar la dentadura, es curar las muelas, y donde no haya, trabajar las prótesis para colocarle nuevamente la sonrisa en la boca de nuestros padres, de nuestros abuelos y en general de todos los peruanos. Porque todos tienen el derecho de tener una buena alimentación y de poder sonreír libremente. Ese es este programa que en cinco años va a coberturar a más de un millón de adultos mayores. Y vamos a coberturar a los jóvenes, hombres y mujeres que requieren un tratamiento dental y que requieren defender nuestra capacidad para masticar y para nutrirnos. Ese es este programa. Pero vamos a seguir avanzando, porque no basta este programa. Necesitamos trabajar para motivar que haya más médicos especialistas en las zonas del interior del país. Necesitamos generar trabajo y por eso estamos haciendo proyectos de inversión pública, pública-privada, estamos promoviendo la economía, estamos haciendo políticas de distribución, porque el crecimiento económico, si no se distribuye, no sirve de nada. Necesitamos entonces distribuir a través de políticas públicas este crecimiento económico. Hay políticas que probablemente no se ven al corto plazo, como es la educación. La educación es una política muy efectiva, pero tal vez silenciosa, pero es la fundamental. Más importante que la minería, más importante que otras actividades, es la educación. Y sobre todo la educación de nuestros hijos. Por eso hemos creado el programa DECA 18, para darle becas de estudio en centros superiores nacionales, universidades nacionales y universidades en el extranjero para los jóvenes que no tienen la capacidad económica, pero sí tienen el interés de continuar sus estudios. Y eso lo vamos a aplicar en las zonas más pobres del país. Para esto, también estamos trabajando con nuestros soldados y nuestros policías, aumentándoles su propina, dándoles la posibilidad que una vez que terminen su servicio militar y policial, puedan acceder a becas integrales para capacitación y para universidad. Senat, licencioso y universidades, las ponemos a disposición de los licenciados, donde tendrán comida, tendrán alojamiento totalmente gratis, solo se van a preocupar en estudiar y hacerlo bien. Carreras competitivas que saliendo van a conseguir trabajo. Necesitamos abaratar el gas, ese es un tema que estamos luchando para cumplir esa promesa y para decirle al pueblo misión cumplida, orden cumplida, tarea cumplida. Para eso, para eso estamos trabajando la masificación del gas. Vamos a ejercer la soberanía del Perú sobre el 888 del gas de camisea, para que ese gas se vuelva al interés público, al mercado interno. Y de esa manera vamos a darle gas barato, energía barato a nuestras familias, a nuestros hogares y a nuestros vehículos. Por eso, de la mano con las autoridades regionales, tenemos que trabajar las conexiones de gas a cada casa. Porque vamos a hacerlo a partir de este año a empezar a masificar el gas. Y necesitamos que Tarma y Junín también se beneficien del gas natural para sus domicilios, del gas natural vehicular para los vehículos y tener gas barato. Y de esa manera demostrar que sí se puede. Lo que otros gobiernos no lo hicieron en muchos años, nosotros sí lo vamos a hacer. Trabajaremos también en el tema de la seguridad ciudadana. Un tema que nos aflige a todos y nos pone en sosor. Por eso es el servicio policial voluntario. Por eso necesitamos mejorar las condiciones de nuestra Policía Nacional y trabajar de la mano con los alcaldes y gobiernos regionales en los temas de serenazgo. Poner mayor drasticidad en las penas. Crear más penales donde no tengan la capacidad estas bandas organizadas de actuar desde dentro del penal. Pero también tenemos que trabajar con las autoridades regionales en crear valores. En mayor capacidad para que puedan estudiar nuestros jóvenes en trabajar juntos programas de producción de mano de obra. Con el Ministerio de Trabajo, con Jóvenes a la Obra, Trabaja Perú, con Inversión, generando las condiciones para que haya inversión. Habrá más trabajo, más empleo. Tenemos que trabajar el abaratamiento de los fertilizantes para nuestros hermanos, nuestros campesinos agricultores. Trabajar en el seguro agrario y crear módulos de desarrollo de servicios agrarios para las zonas, por ejemplo, donde se producen cítricos. Colocar plantas de procesamiento para generar agroindustria. Porque es mejor que de nuestras zonas de la Merced, Chanchamayo, Zapico, Pichanaki, Pangoa, vengan ya los productos elaborados con valor agregado en latas que están enviándolos como frutas que de repente en ticlo se quedan y se pierde la cosecha, se pierde la percadería. Eso estamos creando los programas para trabajar de la mano con nuestros hermanos agricultores, porque no podemos descuidar ni la seguridad alimentaria ni la soberanía alimentaria. Necesitamos apostar por las actividades renovables, necesitamos apostar por el campo. Pero no basta eso. Tenemos que nuevamente poner a la Oroya en funcionamiento. Pero no regalando la Oroya a empresas que no han tenido buen comportamiento. Tenemos que asegurar que el medio ambiente esté asegurado valga la redundancia. Pero tenemos que asegurar también la chamba, que el pueblo que trabaja en la Oroya empiece en cuanto antes sus labores se sigan trabajando. Pero también complementar, enganchar a estas actividades no renovables, actividades renovables como la agricultura, la ganadería, la piscicultura y actividades que nos permitan diversificar nuestra economía para que la población no dependa solamente de una sola actividad, sino tenga la fortaleza de que si una no está bien, en la otra se pueden apoyar. Eso es una visión regional y una visión nacional del Perú, de Junín y del mundo. Porque esto es el futuro, diversificar la economía, generar más trabajo y preocuparnos. No solamente por nuestros hijos, sino también por nuestros adultos mayores que ya cumplieron, que ya cumplieron con trabajar y ahora esperan respeto, esperan dignidad y esperan lo que hoy día yo les digo a todos ustedes. Muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por habernos formado a sus hijos, a sus nietos. Ustedes son los que han hecho del país una patria grande y hoy día nosotros, las siguientes generaciones, tomamos la aposta y tenemos que seguir construyendo patria para esa niñita y para tantos niñitos que están acá, que confían en nosotros y que los vamos a defender. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Palma! ¡Que viva Junín! ¡Que viva Perú! Muchas gracias. Para finalizar, desde Santeno de Caja, tierra de tejedores artesanos y artistas, el alcalde Luis Alberto Viches ha entregado un retrato artesanal con la tribuna de la ciudad Presidente de la República. ¡Viva Palma! 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 Pero... Tengo que felicitarlo acá a los artesanos que me han hecho... Y me han pintado el pelo, pero ya no tengo canas. Está bien, está bien. Muchas gracias. Igualmente... En otras regiones que están ofreciendo todos los adultos mayores que quieran hacer esto, ¿cuál sería el mensaje para ellos? Lo que tenemos que decirles es que se va a llevar a la gente nacional y son aproximadamente un millón de beneficiarios que vamos a hacer desde los cinco años. Este año debemos empezar el programa con 60 mil aproximadamente y vamos a seguir avanzando. Presidente, en su discurso le hemos escuchado hacer justamente un llamado a las autoridades que van a trabajar diferente este mando. ¿Cómo toma este respaldo de diferentes sectores a las acciones que el gobierno viene pidiendo contra las marinas? Cuando vamos con la confianza de que estamos haciendo bien las cosas, que en los temas de Estado toda la clase política tiene que cerrar filas, porque este es un problema no solamente nacional, sino un problema ya regional. que las fuerzas políticas que en estas cosas no asuman una responsabilidad, pues simplemente quedan despasadas. Yo creo que ha sido una buena reacción ágil, rápida de las fuerzas políticas que saben que este es el camino correcto. no va a haber mano blanda en esta lucha, digamos. No, no hay mano blanda, lo que hay es el veto, Estado de Derecho y también firmeza. ¿Cómo se puede cambiar ayer a la Presidente? ¿Cómo se puede haber llamado del ex-mandatario Alejandro Toledo respecto a que pere el pronunciamiento que es la mesa? Bueno, Estados Unidos tiene la libertad de hablar. Yo creo que el Presidente de la República, como jefe de Estado, no le corresponde estar hablando de temas familiares, sino lo que le corresponde es hablar de temas de Estado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no es al jefe de Estado que debiera pronunciarles los temas, porque hoy día el jefe de Estado tiene responsabilidad por todo el gobierno de Estado. La función masticadora es lo más importante, la función estética y la fonética. Sonríe, la cámara teca. Ahí observamos. ¡Much 너무 mucho! ¡Un ago! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el Presidente del Pueblo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el Departamento! ¡Muchas gracias! ¡Presidente! 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 Muchas gracias. ¿Dónde estás, ladies?